Fiscalía de la SOAI dio a conocer que una joven de 19 años de edad, que viajaba en el asiento 26 de un bus interprovincial desde la ciudad de Cuenca, Guayaquil, vivió una mala experiencia, producto del morboso comportamiento de un supuesto abusador sexual que trató de abusar de ella en pleno viaje. Puso la mano en una de las, de la pierna, de la menor, y posteriormente le volvió a poner la mano más arriba del musgo, con dirección hacia sus partes. La autoridad dijo que la joven pensó que todo acababa allí, pero se equivocó, puesto que el hombre fue más allá con su criticable abuso. Y la tercera vez se da porque este sujeto, mientras ella trataba de dormitar en el viaje, siente que la mano de ella es puesta en el miembro viril de este sujeto. La valiente Tania reaccionó con una bofetada al abusador, actitud que alertó a su madre y a los demás pasajeros, quienes aprendieron al hombre. Y la gente del bus colaboró, esta persona quiso bajarse incluso en un lugar que no era apto para poder descender del bus, y la gente le detuvo hasta que llegue la policía. La policía detuvo al ciudadano en flagrancia y ahora enfrenta cargos en la justicia. Se procede de manera inmediata a la detención y Fiscalía General del Estado, y hizo un proceso por el delito certificado en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal, en relación con el artículo 42.1, literal A, como autor directo de la infracción de abuso sexual. El fiscal alaba la valentía de la ofendida, puesto que abortó su viaje y acudió a reconocer su denuncia para que el detenido pague por esta ofensa. A pesar de que estuvo viajando hacia otra ciudad, se regresó, presentó la denuncia, compareció a Fiscalía, rindió su versión, y eso ayuda a Fiscalía para tener como elemento de convicción claro de que esta persona es autor de esta infracción. El acusado alega que su comportamiento fue producto de una pesadilla. Bueno, él lo que dijo es que únicamente estaba teniendo una pesadilla, nada más, no se encuentra en absoluto nada más. Informó Desgracia de Cuenca, Francisco Ramírez.